Medellín no tendrá pico y placa entre el 26 de diciembre de 2016 y el 6 de enero de 2017, según lo anunciado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la capital antioqueña. Mediante decreto 1850 de 2016, la Alcaldía de Medellín levantará la medida de pico y placa entre las fechas mencionadas para vehículos particulares y motos de dos tiempos. Durante este periodo, la medida continúa rigiendo para los taxis. A partir del lunes 9 de enero, entrará a regir nuevamente la medida de pico y placa con la misma rotación que finaliza el año 2016. La Secretaría de Movilidad anunció también que los conductores de taxis que se nieguen a prestar el servicio tendrán una sanción de 45 salarios mínimos diarios legales vigentes.